Es recomendable utilizar cortes gruesos de más de 2 pulgadas, sellar a fuego medio y agregar mantequilla de primera calidad perfumando con hierbas aromáticas y ajo. Reducir a fuego bajo y bañar generosamente por 4 minutos para conseguir un término medio. Reposar fuera del fuego 5 minutos, reservar la mantequilla y cortar la pieza en láminas delgadas, bañar con la mantequilla fundida.